El padrino. ¿Cuál es el secreto tan grave que guarda Armando Benedetti de los manejos irregulares de la campaña de Gustavo Petro? Editorial El Colombiano. Nunca había sido testigo Colombia de un hecho igual. Un personaje como Armando Benedetti, investigado por la Corte Suprema de Justicia, señalado de golpear a sus parejas y que está intentando salir de difíciles adicciones a las drogas y el alcohol, da una entrevista para anunciarle al país con bombos y platillos que ahora será asesor del presidente de la república. Cada nombramiento carga un símbolo y este de Benedetti sin duda es un gran insulto de Gustavo Petro a Colombia. El desconcierto y la indignación se dan no solo por la terrible reputación del nuevo asesor presidencial, sino por lo que esta decisión revela del propio mandatario. Los principios de ética y transparencia de respeto a los derechos humanos y de equidad de género que Petro dice defender quedan como una vulgar mentira con este nombramiento. ¿Cómo será esta designación de trágica que hasta la actriz Margarita Rosa de Francisco que se ha convertido en una defensora acérrima de Petro? Ayer no tuvo como defenderlo y trinó dos veces sobre ese anuncio de Benedetti. La primera vez diciendo, devastadora noticia, ¿es verdad? Y la segunda, solo les digo que tengo muchas ganas de llorar. ¿Por qué su nombramiento es tan cuestionable? Primero, porque Armando Benedetti tiene investigaciones en la Corte Suprema, una de ellas por enriquecimiento ilícito de más de 3.000 millones de pesos. El futuro asesor del presidente se defiende con un supuesto préstamo hecho en efectivo por Euclíes Torres, el cuestionado contratista amigo suyo y socio político. Segundo, ¿por qué Benedetti tiene secretos ácidos de Petro? Los audios revelados por la revista Semana hace un año y medio dejan al descubierto lo que sería un entramado de corrupción en la financiación de la campaña presidencial. No sobra hacer un recorderis de lo que se le oyó decir en ese entonces a Benedetti en conversaciones con Laura Sarabia, hoy mano derecha de Petro. No te estoy amenazando, pero tú si quieres que te amenace, yo salgo y cuento todo lo que sé. Que sé bastante para acabar con el mundo, ¿oíste? Con el de ustedes y con el mío, decía Benedetti, visiblemente alterado porque no lo habían atendido a un palacio. En el momento en el que yo diga quién dio la plata aquí en la costa, yo sé que esa mondá. Lee cómo empezó el hijo de puto 8 mil. Ahí está la clave de todo lo que te va a pasar. Le increpaba Benedetti comparando lo ocurrido en la campaña de Petro con la financiación de narcos de Cali a la campaña de Ernesto Samper. Yo hice 100 reuniones y conseguí 15 mil millones de pesos. Es más, si no es por mí no ganan. Pateo y ahí nos caemos todos. Se lo oía en otro punto del audio. Nos hundimos todos. Nos acabamos todos. Nos vamos presos. Después de estos audios desde febrero pasado hasta ahora, Armando Benedetti ha disfrutado de un exilio orado en Roma. Como embajador de Colombia en la PAO, delegación diplomática que se abrió solo para tenerlo tranquilo y que los primeros seis meses ya le había costado cerca de 1.700 millones de pesos a los colombianos, a razón de 75 millones de salario, más 10 millones cada mes por gastos de representación, arriendo y servicios inmobiliarios por 362 millones y un Mercedes-Benz por 403 millones de pesos. Ahora deja votado todo el montaje. Así como también había dejado votada la embajada en Caracas y vuelve a Colombia. Es evidente que entiende que necesita estar en Bogotá para mover hilos y acomodarse bien para la próxima presidencia. Curiosamente hizo unos primeros pinitos en la entrevista semana, echándole varios piropos a Vicky Ávila. ¿O cómo más se interpreta que un asesor del presidente Petro decía de las bellezas de la gran contradictoria del mismo? No sobra recordar que Benedetti se supo acomodar en el gobierno Uribe, después en el de Santos y luego en el de Petro. Un salto más es parte de su libreto de vida. El tercer capítulo, pero no menos importante, el que hace imposible tragarse al sapo de tener a Benedetti como asesor presidencial, son los señalamientos que le han hecho de maltrato a sus parejas. Él ha tenido cuatro esposas y cada una de ellas ha vivido su historia en silencio. La actual decidió romper el molde y lo denunció a Mary por violencia de género. Si bien está de por medio de la presunción de inocencia, la gravedad de estas acusaciones debería ser suficiente para exigir que Benedetti no ocupe cargos en el estado mientras se esclarecen los hechos. Así pues llegará hermano Benedetti, con esa aura de haber jugado el papel del padrino en la campaña, con sus escándalos a cuestas, a llenar algún espacio en medio de la soledad que vive Gustavo Petro en la casa de Nariño, entre otras cosas porque su oficio está concentrado en la red social X y en salir a dar discursos aquí y allá. ¿Por qué el anuncio de su nuevo cargo lo hizo el propio Benedetti con tanta convicción y no lo hizo el presidente Petro como acostumbra a través de su cuenta de X? Cuando antes en la historia de este país se ha visto que alguien salga a decir, les cuento que me han nombrado ministro o asesor del presidente sin esperar a que sea el propio gobierno el que lo dé a conocer. Lo que demuestra el hecho es la absoluta confianza que se tiene Benedetti, de que nada ni nadie podría parar su nombramiento. Una convicción que pone al descubierto una vez más el interrogante de cuál es el secreto tan grave que guarda Armando Benedetti de los manejos irregulares de la campaña de Gustavo Petro.